Cuando vi las paredes fácil y lentas Cuando vi que quemaban los novales Cuando vi como viví y no me había dado cuenta Apareció una claridad inesperada Si nacía sin el don de la belleza Si la gracia de bailar no te haría sin dudar Y si además de no bailar cuando cantabas no afinabas Todas las otras cualidades se anulaban Cuando al fin logré salir del mundo Mi confines Cuando vi con esto por la liviandad de mis convicciones Y entendí que es en la infancia que se imprime esa barbaridad Solo deseara y que me perdonara Y entendí que es en la infancia que se imprime esa barbaridad Y entendí que es en la infancia que se imprime esa barbaridad Y entendí que es en la infancia que se imprime esa barbaridad Cuando vi las paredes fácil y lentas Cuando vi que quemaban los novales Cuando vi como viví y no me había dado cuenta La caridad fue inesperada Si nacía sin el don de la belleza Si la gracia de bailar no te hará Si además de no bailar uno con nada Todo es otra cualidad de ser un lado La 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 cualidad de ser un lado